Durante la procesión por la paz que convocó la parroquia de la Asunción, los izucarenses recordaron a aquellos desaparecidos, uno de ellos Agustín Verde Reyes, que desapareció cuando viajaba a los Estados Unidos. Pues sí, es mi sobrino. ¿Sobrino? Sí. ¿Y la familia lo ha buscado? Sí, su mamá más que nada. ¿Lo ha buscado? Sí. ¿Pero no lo ha encontrado, tristemente? No, su mamá es de Maxaco. Su mamá es de Maxaco. Pues que aparezca, más que nada, y que sí, pues, Dios le dé resignación a su mamá. Gustavo Verde Reyes. Gustavo Verde Reyes. ¿Cuántos años tendría él ahorita? Como 35. ¿Se fue muy joven? Sí. ¿A qué edad se fue que ustedes supieron? Como de unos 22 años. ¿De cuánto? Ya tienen mucho tiempo. Los familiares de desaparecidos no pierden la fe de poder conocer el paradero de su ser querido y esperan pronto la sociedad pueda vivir en paz. Como 46 años, 47. ¿Su mamá qué dice? Pues ya mi mamá y mi papá fallecieron los dos. Cuando él se fue, pues ya mi papá y mi papá, mi mamá, pues ya estaban muertos. Él se fue a Sonora y pues desde entonces no sabemos nada de él. ¿Usted lo sigue buscando como su hermana? Yo sí. ¿Qué le diría si él, pues en algún momento llega a ver esta transmisión? Que más que nada quiera saber si está bien y pues si es la voluntad de Dios que ya lo llamó a su... con él, pues que lo tenga a un lado de él. Y pues si, en caso que esté vivo, que se comunique más que nada conmigo porque pues es un hermano que pues duele. Y pues lo buscamos. ¿Ah, sí? ¿Él dejó familia? Sí. ¿Su familia cómo está? Pues también a veces lo buscan y pues tiene tres niños y pues sí también quisieran saber de él. ¿Qué fue lo que pasó con él? Sí, pues que nos unamos a las marchas de la paz y que pues que ganamos con tanta violencia. No ganamos nada con tanta violencia. Que pues Dios solamente quiere paz para nosotros. Gracias por ver el video.